¿Uno de nuestros creadores ha sido despedido? No sé qué pensar de esto, abuelo Rick. Sin él no habríamos existido. Tengo miedo. ¡Tan rápido, Morty! No te preocupes por esto, porque tenemos aventuras que vivir, Morty. Solo tú y yo. Con AuronPlay, con Vegetal Sensual, pero nunca más con Justin Roiland. ¿Quieres saber por qué, Morty? Porque lo hizo mal. Vale, tómatelo con calma, Rick. Tengo miedo. ¿Y qué tiene que ver AuronPlay con esto? Oh, se pone más oscuro, Morty. Bienvenidos al año más oscuro de nuestras aventuras. Lo diferente es que ya no hay más Justin Roiland, Morty. ¡Oh, papapaya! Le pedí que me dejase dinero para comprar salsa de pájaro, pero él no me lo quiso dar. Así que hice que se fuera. ¡Te detengo miedo! Me la suda si es el creador de la serie y quien hace nuestras voces, Morty. Yo lo que quería era salsita rica, Morty. ¡Oh, en serio! Es por eso que Justin Roiland está afuera. No quiso darme mi salsita, Morty. No más Justin Roiland y más pájaros y salsa, Morty. ¡Oh, Dios! ¿Por qué de esto se trata, Morty? Esa salsita de pájaro. ¿De qué estás hablando? Es como una coña, Morty. Es una coña de Scardie. Es como la salsa suan, pero digo salsa de pájaro. Saldré allí fuera y la conseguiré, Morty. ¿Cómo me pone, Bulán? ¿Qué demonios? Salsa para nuggets, Morty. ¿Qué es eso? Se hace con pajaritos, Morty. ¿De qué estás hablando? 90 temporadas más, Morty. Pero con esa salsita rica, Morty. ¿Pero qué estás diciendo, Rick? Eso nos llevará hasta el final, Morty. No, no, no entiendo nada. 90 temporadas más, Morty. Y muchos más doblajes de Scardie, Morty. ¡Socorro, ayuda! Por muchos más años juntos, Morty. Y mucha salsita, Morty. ¡Socorro! Necesito esa salsa de nuggets, Morty. ¡Muchas aventuras de Rick y Morty sin Justin Roiland muy sensuales! ¡Más de 97 años juntos, Morty, para conseguir esa salsa! ¡Pero sin el Justin Roiland este! Porque quiero mi salsa. Porque lo único que me importa es mi salsa suan, Morty. ¡Que alguien me ayude! Eliminaré a todo el que se interponga entre yo y mi salsa suan, Morty. ¡Tengo caca! ¡Criado por Super Color, Roy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico, Ricardito! ¡Vamos a una nueva y emocionante aventura! ¡He pasado el casting, papu! ¡No! Si te ha gustado el vídeo, dale like y apoya el vídeo original, papu! ¡No!